No quiero, aquí está la niña Me acuerdo que tiene que estar Ah, tengo que conseguirle Ah, mira, aquí está el subterráneo El subterráneo va ahí Nos va a llevar y nos va a traer Ah ¡Esperra madre! No, espérate, espérate El subterráneo Pusa Me puede llevar, ¿no? ¿Es que me lleve? No tiene pila Eso es lo que vamos a activar nuevamente Aquí Nada más es para dejar y agarrar cosas Ya, nada por acá no hay nada No, nada por acá 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 Ah, ya te vi, perro Tengo que entrar por ahí, ¿o qué? Vamos a la cocina primero Ah, no Ay, quédate, 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 quédate Puta madre, no puedo ir por ahí Acceso a invitados restringidos Todo el pinche cargador para uno Esos para quién son Amigas que son para la pistola Son balas Ah, me los acabé Ahí hay otro Che, Fernan, flote, escuchamos Ernie Ernie flow Vamos a acabar con las balas que ya total Que a eso vinimos No No, me culié Un gato meh Algo me dice que Dios, ¿cómo se los puedo aventar? Pendejo Lo entiendo Hola Eso es No 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 Ok, para allá no puedo ir Este lado lo quité todo Lo agarré todo Si o si tengo que seguir avanzando Ah, ya no puedo trepar Qué pendejo Ya tengo que ir todo Esto me servirá Culito ¿Quién? Estas descargas Ah, para la madresa que traigo Ventana? ¿Vas a decir que estoy encerrado? No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo nada para usar Disyuntor ¿Por qué no me da el sexo? ¿Por qué no me da el sexo? ¡Ah, ya, ya! Supongo que si esta banda Le hago aquí combinar Ah, ahí sí Ajá, y luego Ah, ya me va a dar acceso Pues ya es de regreso ¿Puedo entrar ahí? Ah, ya no vi nada ¡Uy, pendejo! Fíjate la última bala No Doctor Lee, el jefe Cartwright Le necesito urgentemente En el área... Luego A este Luego, dije luego ¿Ves? Ok, ya puedo entrar aquí Ok, ya puedo entrar aquí Como ahorita si me pude ir hasta el tren Como ahorita si me pude ir hasta el tren Ah, ya entendí Porque ahorita caminé al revés Estoy acá Explorando 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 Requiero la gente antivirico 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 Antivarico Pinchema Estos Tendejadas de... Voy a hacer credencial de acceso 2 De acceso 4 Puedo ir para allá Exceso 3 Como no la cacariza Realmente puedo, osea voy a ir subiendo de nivel En los accesos tengo que encontrar las tarjetitas Estas no Las voy poniendo Ya entendí Estación 2 A la este Uuuuuh ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Estoy en nombre de la sexy lady Ay, esto que... ¿Qué es? ¿Qué es? Qué bonito regalo Me gustan mucho de esas Ok, aquí hay otra cosa para guardar Balas y más balas Gracias Gracias Cerrado No No El acceso al ordenador requiere autorización de un sub... No me digas. Genial. ¿Sabes qué me serviría aquí? No me serviría la de descarga, sino la que avienta fuego. No me digas. Y ahí se halló. Don Vilan me enseñó mata y remata. Ok, aquí hay para hacer pólvora. A ver, ¿adónde estás? ¡Ay, güey! La cosilla esa, la cosilla esa. Creo que solo con tres balas, ¿no? Son suficientes. Ahí no tengo nada. Tratamiento en proceso. Lo va a hacer, lo va a secar. El tucho para regresar por este tremendo... El nadero, está vacío. Vamos. Era de esperarse, no me lo sé. Aquí. Sí, se juro que vuelva a salir Jason. Vamos. ¡Venme, cálmate las de harina! Va a la leñonga, hoy no estoy... Hoy no estoy dispuesto a sacrificarme. Mierda. Mierda. El otro. Sí. La plantita. Cerrado. Tienes, mango. ¡Ah! Ese es el código. No le captura. A ver, a ver, a ver. Sí le voy a tomar una foto. ¿Por qué? Ah, se están tiroteando. ¿Qué? Ya. ¿Regreso? ¿Qué? El código es este, 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 este no, el de ahí, ah, y hay otro allá arriba, vamos a decir, ¿para dónde? Damos la vuelta a las escaleras, ¿dónde lo vimos? Tengo miedo, no, tengo miedo. ¿Qué? 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 yo 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 El boraz No, no Si tuviera buena puntería Diría no hay pedo Pero si hay pedo Porque no la tengo Quiero ver Ok También hay una pólvora grande Bueno Aquí para algún lado no hay nada Vamos a subir un rato La bajada por donde vine Voy a caminar para allá Ah Tenemos las de fuego La que tenía guardada Estos son dos, tres Estamos dormidos así como acá Vamos a la sala Los servidores Este lado simplemente no hay nada Este lado allá Hay energía Hay que recuperar la energía Entonces Si tenemos que pasar por aquí Activarla ahí Entonces No, no Perro Perro Hay que dar una cosa No te vayas muerto No te vayas muerto Mira que te vayas muerto No te vayas muerto No te vayas muerto mas ácidas benditas dios chingas a tu pinches mugres chingadas todo te me sacaron vuelvo lo mismo no tengo la madre esa levantes pendejo ya suficientes sustos son los que tengo el trofeo este que tiene me voy a llevar porque no te muevas 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 Ah, super rama ¿Cómo se levantó? Ah, super rama Todos se han transformado en vegetales, uno y otro y otro y otra vez Hay que quemarlos a todos ¿Sabí? O sea, que el cuerpo quede completamente chamuscado Gracias a estos Pero la verdad Uff Ah Para cómo haces las... De polvo, cambiala con varios objetos para crear doble muni Se usa ahora Ahí al trofeito va Esto sigue conmigo La puerta esa Todavía no se puede Aquí Dios 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 Si, pero no sirve de nada Esos son las de fuego Entonces si me las gasto ahí Ahora bien, aquí Este Para arriba, para abajo Padrito Ok Ok De memoria tengo Cambio, ¿no? Les Les L Palito Arribillas Ah ¿Puedo memorizar? ¿Qué pedo? ¿Puedo memorizar? L Delgado Arriba y gordo Delgado ¿De dónde es? ¿De dónde es? Error No me digas Lo que tengo que hacer Rellénelo con nuevo tratamiento Esa pinza El mapa Ah, al laboratorio Salgo de aquí Hay que salir Por la puerta de acá Nuevamente Voy a caminar Por la izquierda La izquierda La izquierda asuste visita planta 3 con un cartucho vacío el especial tratamiento añade una cantidad de requerida enfriarlo inmediatamente hasta 40 modo manual activado equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho de la capacidad del cartucho de la capacidad de obtener el tratamiento de la capacidad de obtener intercambio ¡Gracias! Estoy entendiendo una poronga ACP Vamos a llenar esto Y ese ya no lo usamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora Me pase otra vez de pendejo ¡No puede ir! ¡Así no es! Ya no Ahí se va a quedar Creo que aquí no cabe todo Ahí me queda, me sobra Lo vamos a mover para acá Lo vamos a mover Lo vamos a mover Lo vamos a vaciar aquí Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Vamos a vaciar Vamos a vaciar aquí Lo vaciemos Quedó bien vaciado Ya me queda este Que sí que necesito Me falta un poquito Un poquito Ya me equivoqué Era en esta cantidad Vaciarla toda completa Y luego vaciar el cachito Que me quedó Amén No podía Conectado He Lyme Vamos a mover Vamos a ver Vamos a vaciar ok ahora si vamos a mover vamos a mover vamos a mover ¿cuándo Amalilla? bien vamos a echarlo a las plantas ya no se puede hacer nada 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 Lir de aquí. 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 Y... Lir de aquí. Lir de aquí. Y... Y... Ah... Y... 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 Ahora... Bien... Y... Y... Voy a llevar... Y... 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 Tratamiento en proceso. Ya me regreso. Vaya éxito con la plaga. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. ¿Quién acto es por afuera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te mueres? Yo ya te disparé. Te había disparado. Chimpefea. ¿Ahí no se me queda nada? ¡No! ¡No estabas aquí! ¡A la... Madre... Nada más para eso era. Y ahora sí vamos de regreso, ¿no? Y ahora ponte un kill. Tengo que regresar. Todo el área. Abajo. Tengo que regresar y cambiar de ruta. Caí aquí el Tyran o una mamada así. ¿Dónde voy a encontrar ese agente antibírico? ¡No! ¡Tengo que regresar. ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Espera que me regreso? Virus G localizado Entramos Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida No voy a daros nada Tenemos órdenes, Doctor Birkin Se lo diré una vez más Mmm, eso mal ¿Qué cojones te pasa? Una hora apenas 20 más O sea que solo se las enseña Hasta aquí sabemos que el vato se murió н ありがとう No No Pero ¡Gracias! ¡Gracias! No manches Hacen las instalaciones A ver Joder ¿Voy ya? Mira esto Vale Por fin Lo tengo Gracias a Dios El agente antivirico He de volver con Sherry Algo me dice que va a estar aquí este vato ¡Gracias! 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 Confío ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 Ya ha sido Las que traigo ¿Qué coño es esto? Era mi marido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Debí matarlo cuando tuve ocasión. No sé por qué, no. No pude. Era tu marido. Nos preocupaba más el trabajo que nosotros. ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer a mi hija en un mundo con el virus. Eso no era para dejarla. ¡Haner! Yo me encargo. ¿A la madre? Lo siento, madre. ¡No! Yo me encargo. Tú ocúpate de Sherry. No sabes a lo que te enfrentas. Creo que lo sé muy bien. En cualquier caso, no descanses hasta acabar con él. Créeme. Este es el fin. ¿Qué es? ¿Qué tal? Desde la normalización de la SIN. Cuarentena y tres hasta la neutralización del objetivo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡En los ojos, estúpida! ¡No traigo nada! ¡Es un pendejo! Dejarlo ahí Y vive de mi día enarmado El compirri No sabemos Detecada a la infracción de gas Con la esquina y refierta hasta la neutralización del objetivo ¡Tú mal! ¡No funcionó! ¡Dios no! Detecada a la infracción de gas Con la esquina y refierta hasta la neutralización del objetivo ¡No! ¡Suscríbete! 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 Más para entretenerlo, ¿por qué? ¡Su madre! ¿Están? ¿Dónde están? ¿Hay otro? ¿De qué lado? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 Ascensor de servicio operativo Estoy por ahí Cartuchotes, esos cartuchotes son la magnum que traía De la otra Por el elevador El elevador Cuchillo Me quedate, te lo regalo Allá He de volver con Sherry ¿Para volver? ¿No se acaba, no? No era mal rollo ese pedo Sabía que vendrías Mamá nos necesita ¿Para qué tiene? Annette Sherry ¿Cómo estás? Bien Pero tú no lo pareces Mamá Quiero ver la pantalla Ella es la que se está convirtiendo Gracias a Dios Sherry se pondrá bien Estará débil por un tiempo Pero... Sí Ya no tiene el virus ¿Lo has oído? ¿Qué le ha pasado? Madre, hija Le atacó a ese monstruo No decir que es tu papá No te preocupes por mí A mi hija A salvo Lo siento, Sherry Ya voy a ver Vamos a regresarnos Al centro Tu vida es lo que importa No podemos dejarla Sí, no podemos ¿Qué significa? Es el código de autodestrucción Por si el virus sale del edificio Por favor Sabe a mi hija ¡No! Sherry Sherry, hay que despedirse de mamá Vamos Dile adiós Es Sherry Escucha ¿Es hora? Ella te quería Vale Tenemos que irnos Vamos ¿Te chupó el diablo, mija? Hagas eso Lo de la chaqueta La verdad Tengo suerte de tenerte Hablaremos de eso más tarde Démonos prisa Vamos Sí 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 ¿Puedes ir más rápido? Sí Odio meterte prisa Pero debemos irnos ¿Grabó? ¿Grabó? Salgamos de aquí ya ¡Vámonos! Dale ¿Por qué traigo esta pinche pistola fea? ¿Por qué traigo esta pinche pistola fea? Ah, solamente podemos ver por ahí No, niña, no te arrime Tengo miedo Quítate de ahí ¡Quítate de ahí! ¡Que te quites! No me das las gracias Hasta que te salgan Selemodamente a la T-inferior Atención Secuencia de la what to the door Por aquí Sí Te da Deje No me traemos todo lo que necesito ¿Cuántas niñas? De fuego, pero los mantienen entretenidos un ratillo No tengo... ¿Por aquí? No, no, vente para abajo, pendeja ¿Qué haces? Un mes que viene otra cosa detrás de mi... Minutos para la detonación Por supuesto, la puerta está cerrada ¡Espera! ¿Sherry? Creo que puedo abrir desde el otro lado Mierda, no se mueven Debería haber agarrado más Pero no ¡Vámonos! Bien hecho, Sherry Somos un buen ¿Vimos? ¡Sherry! ¿Estás bien? ¡Te sigo! ¡Buena chica! ¡Ya casi estamos fuera! ¡Bien! ¡Igual podemos usar eso! ¿Qué te hace? ¡Probemos! ¿Qué hace que podemos? ¿Tú crees que podríamos? No, ¿tú crees? Porque yo no Estoy que me cago el mío ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Hacen! 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 Voy a ocupar dos mafantes. Siete minutos para la detonación. Ah, genial. Hay que tirar. ¿Qué estás haciendo? ¿Un cuchillo? Me queda autodestrucción y... ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren. Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Vale. No me moveré. Bien. Ten cuidado. Siempre. Always. Vámonos. Luego me dice que esa cosa la vamos a usar. Listo. Dale. Bien. Bien. Ha hecho algo. Bien. Funciona. ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Oye, tienes que salir. ¡Ya! Lo sé. Encontré una salida. Creo que podemos lograrlo. ¿Dónde estás? Claire. ¿Sigues ahí? ¿Leon? No te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de ahí. ¡Leon! ¡Leon! ¡Joder! Se me había olvidado que estabas aquí, pa. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Pinche madre! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Por qué no se muere! ¡Le fallé! ¡Y le fallé! ¡Joder! ¡Yo soy tonto! ¿Por qué esa? ¿Dónde es ese? ¡Por qué no se muere! ¡No le falló! ¡No me mató! ¡No! Los ojos pendejo Los ojos pendejo Los ojos pendejo Los ojos pendejo Corre perra Corre No hacen nada Voy a seguir intentando con esta Corre Ponganse rojas Me sienten pesada cuando carga la glacia ¡Caperro! Ponganse rojas ¡Jugarme la ching! Así ¡Joder no se muere! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí eran! ¡No! ¿Qué onda? ¿No alcanzaré a otro? ¡Bien lenta! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Sonada? ¡Gracias! ¡Ahí lo atravesé! ¡Corre! 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 ¡A la vera! ¡A la vera! Tranquila. Estoy bien. Nos vamos de aquí. Acelera, el chofer. Yo creo que un Dino Crisis no lo juego. Mames, ¿se sienten las cinemáticas? ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives. Bien. Porque yo necesito una ducha. Sí. No sé, tan mal. Lo sé. ¡Claire! ¡Leon! Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. ¡Miren! ¡Hurra! Y la acabamos. Ya podemos empezar el Resident Evil 3. Y ya se que se acabó el programa. No pararle ya. Lo acabamos. Hasta ahí meros lo dejamos. Hasta los créditos. Ahí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!